hacemos unos 5 mil tamales 5 mil tamales de todos los sabores de todos los sabores aunque más o menos como de qué de cuántos sabores pues hacemos unos mil de cada uno como cuántas tamaleras son pues son como unas 5 tamales y en atole igual si se vende el atole pero el que más se vende es de chocolate y arroz con leche y en esta fecha hacemos de fresa hacemos de cajeta y hacemos de vainilla y el de arroz con leche y el de chocolate tradicional cuantas como cuantas litros son los que ustedes no somos unos 50 litros de cada uno que se venden es y aumenta bastante que otros años antes de la pandemia y ahorita cómo está la situación vendíamos mucho más todavía es que a partir de que pasó la pandemia desde el 2020 ha bajado bastante la venta porque el primero la gente ya no sale igual estos días el 2 de febrero todo el día empezamos vendíamos todo el día había bastante gente pero ha habido gente pero no como otros años antes de la pandemia ha estado muy baja la venta ahorita la pandemia y todo está carísimo ha subido bastante los insumos que ustedes ocupan antes los insumos han subido un 30% hasta un 40% y nosotros tiene dos años que no le aumentamos al hasta más seguimos manteniendo el precio porque imagínense si de por sí ya no se vende igual y le subimos pero la gente a ver los cortes sí, claro pues mantenemos nuestros precios